¿Qué es el Congreso de Educación? ¿Qué es el Congreso de Educación? Poder recibir este reconocimiento de nuestro Ministro de Educación, de nuestro Gobernador y Vicegobernador, hacer, como decía Cedi, dar esta posibilidad de capacitación, de perfeccionamiento a toda la comunidad educativa. Es la primera vez que Alberti recibe un Congreso Internacional de esta envergadura. La comunidad educativa muy contenta, muy satisfecha con esta posibilidad que nos brinda el Gobierno de la provincia a través del Ministerio de Educación. La igualdad de oportunidades hacia la gente del interior, ser sede en Alberti es muy importante para todos nosotros. Es el segundo Congreso Internacional que tenemos los tranqueños. Esto es perfeccionar a nuestros docentes, también a los alumnos y también a los padres. La verdad que es algo histórico y algo muy lindo, muy productivo para la educación de un pueblo. Así que la verdad que muchísimas gracias. Esto va desde el norte al sur de nuestra provincia. Son muchos de los municipios que están involucrados. Todos a su vez ingresan en un ranking ICA, que es un ranking internacional de Congreso, para lo cual Tucumán una vez más se visibiliza por algo inédito. Imagínense la cantidad de gente que viene de afuera. Esto, por supuesto, mueve la aguja turística de la provincia, porque seguramente se va a mover la gastronomía, se va a mover la hotelería. Y esto creo que también demuestra una vez más que esa infraestructura que tiene la provincia de Tucumán para poder recibir congresos de esta magnitud, queda expuesto que sí se puede en la provincia recibir congresos de alta magnitud y con esta cantidad y calidad.